¡Hey muy buenas a todos! Aquí Alexander Severio en Pokémon Showdown Y bueno, estuve desaparecido un tiempo y subí un video este a mi otro canal por error Y después lo voy a arreglar, así que... Me hice un team, estuve jugando un par de minutos y no es muy bueno el juego Como ven están en 3D, excepto las animaciones de batalla Y bueno... ¡Qué bueno de estar de vuelta! Preocupado estaba Bueno, sacamos a GlassCore ¿Cuál? ¿El remake esto? ¿En serio weón? ¿Se rindió? ¡No! ¡No! Tengo un favorito, que acá tengo mi team ¡No! 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 Bueno saco a... rayon y el pokémon favorito también y bueno es tipo afirman conmigo bueno le ganamos uno por uno puedo aceptar y ahora va a ser un gran problema ayer y aumenta la arena a aumentar la mente de la puerta por todo el reyjord no aparezca no por efectivo Y bueno, me lo debilita, hijo de puta Avalancha Ese ataque físico Dejo resuelto Venga Vamos a usar un poquito para evitar el amenazado Como ese Ya tumba No uso resquío Y bueno chicos Estoy grabando con un programa nuevo que me estaría hace poco Caradouf Estaba el ataque Ah, tengo mejor esta instrucción Caradouf hace un problema así que se para Welfin Sí Por fin Pude por... Ah, si caras unido Hice el Welfin de Blesswood La muralla física más grande del... De todo el tiempo Cierto por ese ataque de mierda Tengo mi banete No, por qué... No, por qué... No, por qué Yo lo hice solo Y bueno, esto Esto fue todo por hoy No, por qué Ah, perdón, que hice un poco distraídas Recuerden, chicos, suscríbanse Trataré de subir video más a diario Es que es muy complicado Ahora que ustedes Tengo todo Junto Así que Llevan a ser 100 minutos Próxima Adiós